Para comenzar con un tutorial como crear una landing page gratis y sin programar accedes a www.well.com y te ubicas en la parte superior derecha donde dice Google Apps clic aquí y luego vas a ir donde dice Drive Google Apps, Drive, si no se muestra en esta parte vas a más y se tendría que mostrar Drive, en este caso voy a acceder a Drive y nos va a solicitar acceder a nuestra cuenta aquí nos dice personal, empresa, vas a esta opción que dice ir a Google Drive y nos mostrará un formulario para colocar nuestro correo electrónico o nuestro número de celular que se encuentra vinculado a nuestra cuenta de Google o Gmail aquí lo vas a colocar, luego clic en siguiente y nos muestra un campo más para la contraseña luego de colocar los accesos vas a presionar clic en iniciar la sesión o enter recuerda que al crear tu cuenta de Google o de Gmail automáticamente ya tienes una cuenta de Google Drive clic en iniciar la sesión o enter y nos enviará a nuestra cuenta de Google Drive como puedes aquí observar yo poseo archivos en mi cuenta de Google Drive y lo que voy a hacer es voy a ubicarme en la parte superior izquierda donde dice nuevo, aquí dice nuevo, clic en nuevo y luego más, nuevo más, nuevo más y luego voy a formulario de Google aquí se abrirá una pestaña nueva recuerda que me encuentro en Google Chrome, en el navegador Google Chrome y aquí nos muestra lo siguiente formulario sin título yo voy a colocar landing page listo clic fuera este mismo nombre voy a presionar clic derecho copiarlo, control C y lo voy a pegar listo, ahí está y dice descripción del formulario y voy a colocar la siguiente descripción registrese nuestro formulario y nos pondremos en contacto con usted aquí nos muestra la pregunta sin título en este caso yo voy a colocar nombre completo nombre completo dos puntos en este caso vamos a seleccionar una respuesta corta aquí está, respuesta corta luego que el nombre completo sea obligatorio y aquí también voy a colocar duplicar para que se copie nuevamente este bloque duplicar y aquí voy a colocar lo siguiente voy a colocar correo electrónico correo electrónico electrónico listo electrónico es con tilde dos puntos y aquí dice habilitar la configuración de recopilación de correos electrónicos lo voy a habilitar si deseas lo puedes habilitar si no, no ya depende de ti yo lo voy a habilitar y se va a colocar en la primera posición aquí nombre completo lo voy a colocar en minúscula vamos a colocarlo aquí en minúscula nombre completo para que pueda verse la misma fuente el mismo estilo de correo electrónico aquí está ahora voy a duplicar y aquí voy a colocar número celular celular aquí está respuesta corta también y nos dice la validación si es un número un texto longitud expresión regular yo voy a colocar número y nos muestra varias opciones de validación yo voy a colocar es número y aquí nos muestra el texto de red personalizado aquí voy a colocar coloque un número válido punto aquí está un número válido vamos a colocar las tildes respectivas ahí está y que sea obligatorio también voy a duplicar nuevamente y voy a colocar recuerda que para que se duplique aquí nos muestra la opción de duplicar a la izquierda del tachito de eliminar y aquí voy a colocar mensaje si es que yo deseo si no no yo lo voy a colocar por si no dudas y voy a colocar un párrafo recuerda que aquí nos muestra respuesta corta que se ha utilizado para la dirección de correo electrónico para el nombre completo para el celular y el párrafo es para el mensaje aquí hay más opciones selección múltiple casillas de verificación pero son opciones que no se van a utilizar para nuestra landing page la temática del tutorial es para la creación de una landing page entonces aquí yo voy a colocar mensaje y no lo voy a colocar como obligatorio yo lo estoy colocando como un plus un extra para que puedas ver que hay más opciones de respuestas en este caso el párrafo ahí está dirección de correo nombre celular y mensaje y luego de esto aquí nos muestra la opción de respuestas aquí no hay respuestas por el momento y luego de esto aquí nos muestra también la opción de vista previa y la configuración aquí en configuración dice recopilar direcciones de correo electrónico acuse recibo de respuestas en este caso lo voy a dejar tal y como está limitar a una respuesta se requiere que la persona inicie la sesión en google yo en este caso no lo voy a seleccionar y luego dice presentación orden de preguntas aleatorio mostrar enlace para enviar a otra persona y dice respuesta aquí yo voy a colocar se ha registrado su respuesta correctamente punto te de autovaluaciones y a lo mejor tú deseas realizar un examen en este caso no y luego clica en guardar luego que más se tiene por este lado personalizar mi landing page aquí puedo elegir un color si es que deseo tengo varios colores ahí está le voy a seleccionar el morado el color de fondo puedes seleccionarlo también y también puedes elegir un encabezado lo selecciono y nos muestra varias opciones voy a ir a la siguiente opción a la de aquí y luego lo selecciono puedes subir la foto si es que tú deseas también yo voy a seleccionar un encabezado ya que se encuentra en el programa esperamos a que cargue y ya se ha cargado como puedes observar en la parte superior aquí dice estilo de fuente tienes varios estilos de fuente yo en este caso voy a dejarlo en el básico cerramos y aquí nos muestra la vista previa aquí tenemos más opciones de configuración que ya te mostré aquí tienes los tres puntos puedes imprimir hacer una copia de la landing page eliminar obtener enlace previamente rellenado también y aquí tiene la opción de enviar que es la más importante enviar y aquí nos muestra enviar por correo electrónico puedo enviar al contacto que yo desee quiero que le hay un contacto el mensaje te he invitado a cargarnos un formulario incluir el formulario en el correo electrónico para la persona aquí tú puedes colocar más correo si es que tú deseas y lo separas por coma luego lo vas a enviar aquí también lo puedes compartir en facebook o en twitter yo lo voy a enviar y le llegará el formulario a la persona aquí nuevamente voy a enviar y voy a ir a la opción que se muestra aquí enlace a cortar la url listo y esta url la voy a copiar copiar y la voy a compartir en las redes sociales en twitter en instagram en facebook en youtube lo comparto enter y la persona cuando acceda va a poder ver la landing page aquí está aquí voy a colocar un correo electrónico para que la persona se pueda registrar en este caso donde completo raúl celular un celular de prueba listo ahí está y aquí vamos a colocar el mensaje informes vamos a colocar aquí informes y luego clic en enviar y dice se ha registrado su respuesta correctamente la persona va a acceder aquí vamos a ver aquí y ya hay una respuesta como puedes aquí observar aquí se muestra ya la respuesta aquí está si la persona vuelve a acceder de otro correo electrónico voy a hacer la prueba para que puedas observar cómo funciona y ahora como puedes observar he accedido a una cuenta de correo electrónico recuerda que anteriormente he enviado a dos correos electrónicos en la landing page ya ha llegado como puedes aquí observar así se le va a mostrar a las personas cuando envíes tu landing page en google aquí está accedo y se muestra lo siguiente aquí está se ve muy bien acá la persona va a colocar su correo electrónico para que pueda rellenar aquí va a colocar su nombre completo aquí el celular y aquí el mensaje y luego clic en enviar enviar listo y ya se ha registrado su respuesta correctamente ahora la persona va a poder acceder a su landing page ve las respuestas y ya se puede ver la respuesta como puedes aquí observar aquí está el nombre completo el celular el mensaje etc aquí lo puedes ver de forma individual lo que se ha rellenado y aquí puedes crear una hoja de cálculo descargar las respuestas en formato csv o también crear una hoja de cálculo aquí está enlazando con la hoja de cálculo y vas a poder acceder aquí al excel aquí vas a poder descargar el excel vamos a ver aquí descargar el excel archivo pdf csv etc archivo descargar y lo vas a poder descargar cuando haya una persona nueva que acceda a landing page y se registre automáticamente va a crearse una nueva fila aquí como puedes observar automáticamente no vas a tener que hacer absolutamente nada todo se va a registrar de forma automática aquí está puedes descargar las respuestas también aquí está se descarga como zip como puedes hay que observar esperas unos segundos y se descarga como zip también puedes descargarlo de esta parte vienes acá descargar y lo descargas como csv o como excel lo descargas aquí está accedes aquí al archivito esperas unos segundos que se abra el excel listo esperas a que se cargue y ya se muestra aquí tu base de datos ahí está de la misma forma también aquí vamos a cerrar esto landing page lo descomprimo listo aquí está y aquí se muestra el archivo también de la misma forma puedes descargarlo de esta parte como te he mostrado en zip puedes descargarlo de esta parte o también puedes descargarlo de esta parte la diferencia es que en esta parte ya no se va a cambiar a zip y en esta parte se va a comprimir en zip y estos son los pasos para que puedas crear una landing page automatizada rápidamente de forma gratuita y sin programar bueno mis queridos amigos eso es todo por el video tutorial un fuerte abrazo para todos